Esta es la letra D y nos sirve para formar palabras tan bonitas como... ¡Demetrio! Dime. Dame dinero. ¿Doscientos? ¿Devueltos? Devaluados. Dame dólares. Vamos a contar del 1 hasta el 5. 1 2 3 4 5 Aquí hay una cosa diferente de las otras. Aquí hay una cosa que no es igual. Adivina cuál es diferente de las otras. Antes que termine yo de cantar. Ellos son iguales. No. ¿Sí? Mírame. Son difuntos. Son iguales. Otro difunto. Son iguales. Otro difunto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mi marido. En este momento estoy cerca de ustedes... ...y lejos de ella. Ahora estoy lejos de ustedes Y cerca de ella Prefiero estar cerca de ustedes Creí que era la viuda y me resultó el gaitero Esta es la letra D Y nos sirve para formar palabras tan bonitas como Doctor Detrás, desvístase ¿Dónde duele? Dedito, doctor Demasiado tarde Vamos a aprender a contar Del uno al cinco Uno Dos ¿Por qué con conejos? Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Con conejos nunca fallan Ahora veamos otras palabras que también se escriben igual Pero tienen diferente significado Cuero 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 Cuero